Música 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 ¿Te gusta una torta? Torta si, pero no de sandía Yo cocino algo Manteca Huevo A mi me gusta mucho la cocina Yo cocino también en mi casa cuando estoy No, yo no la hago Y si Sandía Esto es real Me gusta improvisar a veces inclusive con la comida Postres casi nada El tema de las comidas me gusta improvisar Y hago cosas que por ahí A la mierda Música 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 Desastre Uy que barro lo que se está mandando Música 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 Vos decís que hacen torta Estás jugando Un desastre Me gustó la torta La tarta de sandía Y porque a lo mejor algún día la hago Pero bien o así Es un disparate eso Te voy a mostrar el otro Este se llama Como sacar una mancha de un sillón A ver Remover una mancha A ver si viene el vino Un vinagre Bueno la verdad que venimos bien Spray Vinagre Un salón 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 No se que tiene No se lo que quiere hacer No quiero ni pensar Lo que va a pasar a la Encima lo van a colar Está bien Todo eso para Remover una mancha Un sillón Lo preparan Que que viene a hacer Un quita mancha casero Ahí está la mancha Se mancha media extraña Esa mancha roja Hasta ahí parece todo normal No se como eso Ahí se pudrió todo Y lo pepe Fuego Uy que bueno Ahí si se manchó un poquito Prendió fuego Este sillón es horrible Valía la pena prenderle fuego Querida Agarra la tarjeta Comprame otro sillón Venga mi suegra Siéntese acá Voy a poder ver Ya hubiera sacado la mancha Tranquila media No pasaba nada Y me quedo con un sillón Todo es Es como un chiste Está bien 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 noco Es un tema para un psiquiatra este Que pasa si tu nieto Quiere hacer un canal de YouTube Y que sea así Y capaz me quedo a presentar Para que si No me quedaré Y seguramente yo Y seguramente yo No me quedaré No me quedaré No me quedaré No me quedaré